Hacemos Rubín. Chau, Enrique. Hasta mañana. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Desde Asunción, transmite ZP25. Monumental AM1080. ¿Qué es el fútbol? El fútbol es una locura y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor. Es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol, como hay que vivirlo a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. A la audiencia, muy buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo andas, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, gracias a Dios. Súper bien. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Ouviste partido, contame el partido. Anoche, Universidad Católica Liverpool. 3 a 0, victoria de la Universidad Católica de Ecuador. Será rival de Libertad. Desde el principio dominó prácticamente las acciones. El clima estaba muy complicado ayer en la altura de Quito porque había una lluvia intensa. Se formaron incluso charcos hacia un lado del campo. Liverpool en el 0 a 0 tuvo la gran chance como para pasar al frente. Se resbaló un saero central y quedó mano a mano un delantero de Liverpool. Encaró al arquero. El arquero toca con la mano y termina salvando. Si ese gol entraba, la historia podía ser radicalmente distinta. No pasó y después Católica lo metió casi contra un arco y terminó sacando la diferencia. Primeramente, dos goles casi seguidos. En la primera parte fue 2 a 0 al descanso. Y ya promediando el segundo tiempo convirtió al tercero que terminó liquidando la historia. Tiene un lado izquierdo muy rápido. Universidad Católica y cuidado para Libertad que es el próximo rival. La combinación Chalá-Carabalí. Muy interesante por ese lado. Y el 9, el argentino Juan Manuel Tevez. No tiene grandes condiciones técnicas, por así decirlo, pero es de esos 9 con fortaleza física que se mete entre los centrales. Que molesta que está ahí pescando la situación como para convertir al tanto. Ayer hizo uno de los tres goles para la victoria de Universidad Católica. Agrego dos detalles fuera del partido. El técnico de Universidad Católica es colombiano, es Santiago Escobar, es el hermano de Andrés Escobar. El jugador fallecido exactamente años atrás. Y qué pasa con Santiago Escobar. Ayer dirigió su último partido en este ciclo porque se le detectó cáncer de próstata. Y a partir de ahora tiene que ir a hacer la rehabilitación, estará dos meses fuera de Ecuador. Por eso, a partir del siguiente partido ante Libertad ya sus asistentes se harán cargo del equipo. Por eso el tema de las plantas es joda. Después los 40, háganse, háganse, háganse. Es un tema muy sensible, muy delicado. Un tema muy sensible, muy delicado. Hay muy buenos profesionales en el país también. Acuérdense que hay técnicos coincidentemente, y lo digo con total respeto. Uno acá, otro que estuvo acá. Así, y se hizo público, ¿verdad? Sí. Y esto también acá no hay ningún problema en hacerlo público. Y sin hacerle... Porque es así la vida. Y lo hicieron público contigo, Luis. La Agrícola César y Seguros Generales. Se edita en Seguros Avenida Mariscalope, 53, 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en Emsa Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Emsa Inmobiliaria, 26 años, aprendiendo oportunidades. Pichu Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó a Paraguay el smartphone con una cámara épica, videos en calidad 8K y una batería que dura todo el día. Suma de la experiencia épica del Samsung Galaxy S21 Series. Para más información, ingresa a Samsung.com.py a Samsung Galaxy S21 Series. Bueno, ese partido que se fue libre por lo que significó Católica y Libertad, va a jugar con... Sí, justo el partido es el miércoles, casi coincide con el partido de Olimpia, aquí en el plano local. Porque ese día hay campeonato local, Libertad juega 19-15 el partido de ida el miércoles. Primero en Quito y una semana después la revancha. ¿Y cuándo juega con Olimpia? Y Olimpia juega esa tarde a las 18.30. Ah, pues sí, coincidió de... Al mismo tiempo van a estar jugando Olimpia y Libertad en torneo local de Olimpia y Libertad. Coincide, 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 coincide. Y bueno, y clasificó Católica. ¿Cuántas veces participó Católica en Copa? Su Americaner y Libertad Olimpia. ¿Nuevo es en el orden internacional? Sí, en las dos últimas de Sudamericana. Ahí fue Luis Amarilla. Sí, Luis Amarilla hace poco. Sí, Luis Amarilla hace poco. La señora Católica de Ecuador. Creo que estuvo ahí Jacinto Eliseche fue técnico en su momento. Si no me equivoco en ese equipo. Es la altura, tiene altura. Ayer, ayer nuevamente, figura del partido de vuelta mezclando, pero hablando de paraguayos, figura del partido de vuelta... Antony Silva. Sí, figurando el primer tiempo, sacó como tres o cuatro pelotas. Antes de los 15 minutos, tapó tres. A mí me pasó el video de una persona. Está muy bueno. Y solo le anotaron de penal. Solo de penal. Sí, 2-1 de penal. 2-1. Perdí. Ah, no, de nuevo. Ah, no, de nuevo. Estas pelotas me parecen... Fue la figura. Qué bueno, qué bueno. Anthony. Y lo bueno es que te da garantía para que esté en los convocados, ¿verdad? Sí. ¿Lo va a ser titular? Totalmente. Sí, yo creo que hoy por hoy es titular, Antonio. Porque inmediatamente volvió. O sea, no se tomó ese tiempo de pausa que por lo menos parecía que iba a tomarse ayer. Y ya rápidamente estuvo de titular. Y yo estaba contando, niño, los tres partidos que tiene... El Newcastle. El Newcastle tiene dos donde no va a jugar al milón y el 20 podría jugar. Y si el 20 no juega, es muy difícil. Es el partido clave ante el Brighton que justo hoy tiene la misma cantidad de puntos que el Newcastle. Es rival directísimo para el equipo de... Y mezclando todo, volviendo, señora, la presencia internacional tiene tres presencias en Copa la Universidad Católica. O sea, 2021, la hora, 1980 la anterior y 1974. Tres presencias en la Libertadores. ¿Cómo no? ¿Pero con ese nombre? Sí, con ese nombre. En qué toneló. En el 84 en el 80 en la Libertadores. ¿Qué toneló? Hace rato, sí. Ahí estamos con Juan Manuel delante, con Juan Manuel Tevez. Con Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bueno, Juan Manuel Tevez, doctor del primer gol ayer. La victoria 3-0 ante el Liverpool, rival de Libertad. Somos Radio Monumental de Paraguay, fútbol a lo grande, ese es el programa. Y contanos del juego, del partido, tu presencia, Juan Manuel Tevez, en la Católica de Quito. Y bueno, esta clasificación esperando por Libertad del próximo miércoles. Bueno, como vieron todos, un partido que es difícil. Más que nada contra un rival que va a puntero en el fútbol uruguayo, menos fácil. Está viendo que hay equipos grandes también, como es en Paraguay. La verdad que no fue fácil ese partido, también por el estado de la cancha, que le ha llovido mucho. Se había puesto pesada, la verdad. Y bueno, gracias a Dios tuvimos contundencia en algunos de los remates. Y bueno, tuvimos hasta que el resultado arriba. Y el arquero nuestro también fue de figura con sus atajadas y no había más aire. Juan Manuel, antes del primer tanto, costó un poco abrir el marcador porque tuvieron situaciones previamente como para ponerse arriba. Y ya que decías lo del arquero, hay una jugada clave, momento de 0 a 0, donde se resbala un compañero tuyo. Va al mano a mano el jugador de Liverpool y aparece el arquero como para salvar. Porque ahí iba a ser radicalmente otra la historia, probablemente si convertía a Liverpool en ese momento. Sí, arrancamos un solo atacando, teniendo oportunidades para ir marcador. No se dio, después por el tema de la cancha, un compañero se cae y bueno, ahí se fue delantero mano a mano. Y la verdad que el arquero nuestro estuvo espectacular con la reacción que tuvo. Y bueno, eso nos dio un poco de vida, porque por ahí teniendo un gol en contra, te hace, quiera o no, te hace pensar diferente el partido para tener más cuidado. Así que, pero bueno, por suerte se nos dio que pudimos sacarlo al partido. Se caracterizan principalmente por la velocidad en los extremos. Ayer notaba, y en el partido de ida también, que me tocó observar, un lado izquierdo muy fuerte, muy rápido. Ahí con Chalá, con Carabalí como principales figuras. También del otro lado tiene mucho ataque. O sea, son las virtudes que muestran permanentemente, tanto a nivel local como en esta experiencia de libertadores. Bueno, cosa que también, acá es como el ecuatoriano, en ese sentido, es dotado, tiene un físico privilegiado. Muchos son rápidos ya, de quien hacen más o menos. Y bueno, son virtudes, ¿no?, de los chicos. Mucha emoción en el festejo por la situación del entrenador. Era como un homenaje para él el hecho de clasificar ayer para Santiago Escobar. Sí, la idea nuestra era primero clasificar y, bueno, dedicárselo a él, más que nada, por el momento que está pasando, porque se tiene que alejar del club también un tiempo por eso. Sabemos que no es algo fácil, porque el trabajo y la pasión, y bueno. La verdad que nosotros queríamos que se desatendiendo a la casa. Está bien, Juan Manuel, institucionalmente cómo es, y respeto al teño que dejó por los problemas ya conocidos, ¿cómo es Católica de Quito? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Quiénes están al frente? No, es un club muy organizado, donde generalmente los chicos que llegan, están todos muy enfocados en la personalidad, en la manera de ser, de que sean buenas gentes. Y yo, desde el año pasado, me encontré con un grupo, la verdad que espectacular. Todos son de la misma manera, todos son buenos chicos. Ahí no hay ego, no hay intereses personales, sino que tratan de apuntar todo al objetivo que tiene el club, que es lo que engorda. Y bueno, y los extranjeros, contanos, ¿cuántos son? Y el extranjero, si no me equivoco, creo que hay dos o tres, porque después otros también están nacionalizados, ya están hace muchos años en el país, así que hay dos o tres, y bueno, se han adaptado muy bien. Claro, nosotros mismos, Juan Manuel, te debo decir, como periodistas, vamos a indagar, preguntar, charlar, comentar, qué es el rival de Libertad, cómo viene Libertad, cómo hará la prensa quiteña o catoriana con relación a donde estás jugando vos, a Libertad, que es el rival del próximo miércoles. ¿Qué más, Juan Manuel, los proyectos de Católica? Entonces, buena administración, la Católica mirando para adelante en Copa. Sí, bueno, es nuestra vida, sigue avanzando, ¿no? Sabemos que después, la otra semana, tiene Libertad, que es un equipo muy grande allá de Paraguay, por supuesto que lo respeta, pero dentro de la cancha somos 11 contra 11, vamos a tratar de hacer el mejor partido posible. Bueno, tratar de llevar un buen resultado acá positivo, ¿no?, en Quito, para después a Paraguay, también a pelearla, pero bueno, sabemos a quién nos enfrentamos. Y la última, Juan Manuel, ¿te costó la adaptación, tema altura, eso lleva su tiempo? ¿Siempre es un aliado a favor del local en Quito? Yo te lo agradezco, el primer año que llegué, la verdad que sí, me costó la altura. Hacías un esfuerzo y te costaba recuperarte como en el llano. Y bueno, después, vosotros llevamos su tiempo, esa adaptación, y uno va mejorando en eso. Espero no te diga mentir, que hasta el día de hoy, por ahí, a veces, algún esfuerzo, te pega la voz. Y Juan Manuel, por curiosidad, te pregunto, ¿alguna vez le preguntaste por Paraguay, te insinuaron que podría venir acá o no? Sí, en 2018, si me equivoco, tuve un llamado, un técnico de acá en Guaraní, habíamos hablado para ir y, bueno, por otras situaciones, y no seguirme y quedara acá en el bar. Está bien, Juan Manuel, seguiremos charlando, muy amable por atendernos, gracias, muy amable. Vale, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. 2018. No le quise comprometerlo, pero para no comprometerlo. Si yo le decía quién es, como es Manasí, para que él llamó el técnico y ella comenzó los comentarios. 2018, 2017 termina y Garnero va a Olimpia, en 2018, a principios de 2018. 2018, el que lo sustituye a Garnero. Asconzabal, Hugo Bersi. Asconzabal. Asconzabal, después agarra a Gustavo Florentín, en el 2018. En aquel momento, Tevez estaba en Macara, de Ecuador. En primera de Argentina, solo talleres. Incluso me parece que no en primera, porque en aquel momento estaba en el ascenso talleres. Otra cosa, el Liverpool, yo escuché mal, lo digo, es un solo uruguayo, no tiene extranjero. Me parece que no, voy a buscar el dato. Parece que no tiene extranjero el Liverpool de Uruguay. Saja, primero. Saja, Saja. Saja, Saja. ¿Se acuerdan de Saja? Sí, sí. ¿Se acuerdan de Saja? No, no tiene extranjero. Viste, el Liverpool no tiene extranjero. Aquí me dice Fabián. No, no tiene extranjero. Ahora, queda una cosa, igual que Chivas, igual que el Nacional ecuatoriano, entonces, el Nacional de los policías, el de los militares, el Nacional, no tiene extranjero. El de los militares. Exactamente. Pero en el caso de ellos creo que es coincidencia nada más. Pero ahora nomás no tienen, porque un paraguayo hace poco jugó en el club. No, por eso, pero no es una normativa. No, 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 no es normativa. No, 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 no. Por eso me pareció. Como dijo, quedó la curiosidad, coincidencia nada más. ¿Es que no tiene o es una política de club? El rebaño sagrado es Chivas. Su tercer arquero es argentino. Y Atlético de Bilbao, creo que en España. El Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao. Exactamente. Quiere decir que es una cuestión de política de club. Es de ahora. Sexualidad no va a quedar. Casualidad, está así mismo. Porque hay otro que no tiene. El de los militares ecuatorianos, el Nacional, no tiene extranjero. No, no tiene. No. Que se ni aunque vos le traigas lo que le traigas, te decís, aquí no. Y si es el mejor. Y si es el mejor, no quiere extranjero. Y otro en México es Chivas. Chivas. Chivas de Guadalajara. Y Bilbao en España son realmente vascos. Así mismo. Y Bilbao es vascos o de ascendencia vasca. ¿Eh? Así mismo. Ferro Par S.A. Con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, Esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, Casis Argento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguiéndose en Facebook e Instagram Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 352 puntos en todo el país. O realiza tu pedido en la web, en la app o llamando al 6161000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo. Una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de Mostaza. Con delicioso bacon crujiente mallado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Seguiéndose en Facebook, ahí serán como Mostaza Paraguay y arroba mostazok-py. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 06157442 o en el kilómetro 5 y medio media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguiéndose en redes sociales Universidad La Paz. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Bueno, estamos hablando de las Copas Libertadores de América. De la clasificación de libertad que va a enfrentar y que coincide el partido de Campeonato con Olimpia. Sí, el miércoles. 18-30 Juego Olimpia, 19-15 Libertad, La Ida. Y después más tarde hay otro partido de esa noche, 20-45 por el torneo local. Juegan Luqueños o el de América. Igual. ¿Qué más de Copa? ¿Nada más? Lo de los extranjeros de Universidad Católica, aparte de Tevez, el zaguero de Los Santos que ayer metió el tercer gol es uruguayo. Y el arquero Galíndez, es argentino, en el equipo titular de Universidad Católica de Ecuador. Sí, sí. Yo estaba llegando a la parte final del partido con Llovigna, con Lluvia. Sí, Llovigna. Correncial. Inclusive en algún momento hablaban los colegas que estaban en duda un poco al comienzo. Pero ¿sabes que cuando está 3-0 y tenés que hacer el 3-1 y después el 3-2 para clasificar? Es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque el último gol creo que le hacen a los 80, cerca de los 80. Entonces, descontar y hacer otro más para clasificar era prácticamente imposible para Liverpool de Uruguay. Ahí quedó. ¿Y cuánto recibe Libertad? ¿500 mil dólares? Por fase previa 2, sí. ¿300 mil ahora? 300, sí. La primera fase. Guaraní, por ejemplo, va a recibir 800 mil dólares. 300 por hoy y 300 cuando juega contra Atlético Nacional. Si pasa, que creo que pasa. Sí, pasa. 500 más 300, 800 mil. Muy buena movida por los partidos. Totalmente. Te pagan el vuelo charter y vos pagas hotelería. Y te haces cargo de eso. Más todo lo que significa jugar, estar. Pero ese es el beneficio que va a tener Guaraní. De entrada. Acá ya aseguró 300. Sí. Y sí o sí, al pasar tiene 500 mil con el Atlético Nacional de Colombia. Así es. Por jugar con Nacional, contra Nacional. Sí, por el partido local ya le corresponde. Son 800 mil dólares. Buen plata. Claro. Sí. Y la sudamericana lo que es. Pasan la primera vuelta y ya aseguran 900 mil dólares. Es decir, ¿cuánto es tu presupuesto? ¿Cuánto es tu presupuesto anual? Vamos a poner un ejemplo. Se juegan a la misma hora en el mismo día. Sudamericana. Sí. Él. Ahora. Empieza el 16 de marzo. El 16. El 16, juegan 12 de octubre nacional. 19-15. ¿Y el mismo horario del otro? Sí. Hay dos partidos el mismo día. El mismo horario. ¿Sabes lo que está equivocado? ¿De los paraguayos? Sí. No, uno juega martes y el otro partido jueves. Jueves, martes y jueves, perdón. Pero el mismo horario. El mismo horario, 19-15. Sí. Guadalireña, Ríos. Martes. Pero el ganador. ¿Cuánto le decía? ¿225 mil por partido? Lo que digo es que si vos pasás, tenés asegurado 900 mil dólares. Sí. Y 900 mil dólares ya te salva al año. Sí, un presupuesto importantísimo. Vos, Guadalireña pasa, por ponernos expresión de ese, Guadalireña juega con... Con River. Con River. O la inversa, que pase River. Sí. River recibe, creo que 225 mil por ese partido. Porque es único partido. 12 nacional, por ejemplo. 12 nacional. Y vos tenés asegurado ese partido, ¿cuánto? ¿225 mil? ¿225 mil? Creo que es. Sí. Y tenés por fase de grupo, porque inmediatamente te vas a hacer el grupo, y tenés 900 mil dólares. Sí. Un millón 125 mil dólares asegurados. Así mismo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege a recargarte con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambri, Ciudad de la Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Miguel. Dominguina, Ricardo. Sí, sí, sí. Dice Francisco Pancho, en Reino Unido hay una particularidad. El clásico escocés Celtic Rangers de Escocia. Los celtios son católicos, y todo tiene que ser católico. Y del otro lado tiene que ser protestante para jugar en el club. Un paraguayo hace un gol. ¿Por dónde jugaba? Rangers. Rangers, 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 Rangers. Y hace señal de la cruz y le repudiaron. Los otros. Claro. Los otros, porque es una rivalidad de religión. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Vos te imaginas? Uno tiene que ser protestante y el otro tiene que ser católico. ¿Te imaginas lo que... Y si sos católico no tenés que demostrarlo. Y a Domínguez le pasó a eso, Miguel. Sí, hizo el gol y hizo... Sería, por ejemplo, Arconorte, el defensor del Chaco. Vos viste el gol. Arconorte, el defensor... Yo me acuerdo de la escena de Domínguez haciendo la señal de la cruz y todo lo que tuvo. Sí, sí, sí. Creo que estaba Caballero también. Tyson. Tyson Caballero, sí. Guapo, agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo, garantía de seguridad con florestilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí impacto. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Aposta online en aposta.lea. Apostala. La pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos horas de persona especial. Escribimos al 0984-324-633 O ingresa a bemayflores.com Regala amor, regala bemayflores. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Del viernes al domingo liquidamos todo en Tupi. Te esperamos el viernes y sábado de 7.30 a 18 horas. Y el domingo de 10 a 17 horas. Y ya sabes que puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio Grupo Crisma. Tu preferencia nuestra fortaleza. En la caja mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 granías para más información comunicate. Al 218-4000 caja mutual. En Spin Auto Centro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López Esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Spin Auto Centro y arroba tu centro Spingio bajo Mariscal. Teléfono 0986 252 555 Spin Auto Centro. Arranca con todo con Kinton. Tu compañera Kinton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas en la promo y llevad una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos en WhatsApp 0976 10 10 10. Unite a la mayoría elegí Kinton. Chacomar es respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a Cummins.com.py, comunicata al 603 350 al 51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso DuraSail. Ahora viene nueva y mejorada. Los otros dispositivos por más tiempo, DuraSail, dura más, mucho más. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Bueno, el tema de, ya estamos al pasar, sacamos copa, vamos al campeonato. Antes recordarlo de Guaraní, que está jugando ahí 21 a 30, si bien ya tiene casi... Ya damos como hecho, porque iba a contra nacional. Y por eso con el 4 a 1 tiene que llegar a ser... Bueno, es imposible, pero... 4 a 0, tiene que ganar ruido para ahí. Pero tiene que hacer 4 goles como mínimo. Hoy vuelve Servio a la portería como detalle de red. Buena noticia para Guaraní. Ya está para jugar Alexis Villalba de Zagero Central. El arquero colombiano es bueno, pero le cuesta a los centros. Ah, y Davis. Sí. Los centros le cuesta ir a... Atajador es bueno, pero los centros todavía al colombiano... Se pierde en la pelota por arriba al arquero colombiano. Arriba, por abajo, le cuesta... Atajando bien, pero en los centros... ¿Sabes por qué por abajo? Porque es grande, es muy alto, le cuesta tirarse. Yo me acuerdo que el gato tenía también problemas de repente por abajo. Se fue elogio... Aunque el Bernal que la ataja... Córdoba, de momento dice lo contrario. De momento se fue Córdoba elogio. Mucho elogio ya esperaba más de un arquero como... Y le pesó quizás el de Bodejo. Sí, también eso sí. Tiene que aprender todavía. Por eso Riquel me decía, necesitamos un arquero hecho. Claro. Con la espalda, y no lo llevó. Totalmente. Aquí encontré el punto anterior que charlamos del tema de las fases. Fase 1 en Copa Libertadores, 350 mil dólares. Fase 1. Lo de Buenanieva. Fase 2, 500 mil dólares. Fase 3, 550 mil dólares. Allí, por ejemplo, se puede dar un Guaraní Libertad. Ojalá que sea así, tanto para Guaraní Libertad. 550 mil dólares, fase 3. Y en fase de grupos es 3 millones de dólares. Es 1 millón por partido de local. 1 millón 350 si arrancas como Guaraní y llegas... Hasta la fase de grupo. Hasta la fase de grupo. Sí, porque es 350. Y Guaraní el año pasado fue... Fue el equipo que arrancó y... El que me ganó, 1 millón 640 mil y tanto fue. Sí, porque llevó a octavos de final incluso. Sí, pero fue el único que... Y después se eliminó, se fue con Grecia. Se eliminó contra Guaraní. Y Libertad se eliminó en cuartos contra Palmeiras el año pasado. Puede ser que anoche hubo con Osvaldo Domínguez una cena de los campeones. No me digas. Sí, parece que sí estuvo Osvaldo. Queríamos reconer. En el club organizado, Osvaldo. Sí, de los partidos. En el club. En el club, en el club, en el club, en el club organizado, Osvaldo. Y no hay caso de hablar con Osvaldo. Con Cristian Domínguez no puede poner el contacto con Osvaldo Domínguez. No puede poner. Acá está también Cesarito Rego. Colabora. Los premios de la Comebol edición. 650, 500 y así va. Como había dicho el niño. Sí, bien, bien, Cesar. Muy bien, muy bien, Cesar. Muy bien. ASISMED te presenta sus nuevos planes exclusivos. Estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000 ASISMED. Sabemos lo que te hace bien. Pues den al Cesar lo que es del Cesar. Splittok Stens con poderoso motor de cuatro velocidades que lleva el área más lejos en función y Clean que elimina restos del agua del evaporador. Dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splittok Stens, el área superior con el pacto de confianza inigió. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura se cercana a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agenda de Western Unión en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-10-00 Nuestra Señora de la Asunción. Me refiero a Berizo que jugó en Chile Lazarte. Lazarte. Le dije que era lo que tenemos que buscar. Centro delantero. Lazarte era defensor de Uruguay. El técnico de... Lazarte no era defensor de Nacional. Aquí Lazarte. El técnico de Chile. Defensor de... Ah, no, no, no. Este es Lazarte argentino. No, no, delantero, delantero. Este es defensor. El técnico de... Estaba que esté confundido. Pero para mí era defensor. No, no. Si es técnico... No, para mí el técnico Lazarte, que Martín Lazarte era de central de Nacional de Uruguay. No, no. Este es otro Lazarte argentino. Y... Para escucharlo. Defensor, sí. Sí, defensor hizo apodo machete, dice, por Martín Lazarte. 59 años. Jugó en el fútbol chileno. Pero en Nacional de Uruguay jugó. Sí, sí, en Nacional de Uruguay. Entonces su equipo tiene que jugar con mucho orden táctico. Ah, no, no llegó a jugar en el fútbol chileno, solo a dirigir. Pero sí, en Nacional estuvo en el 88, después fue a La Coruña, de España. Pero, espera. Sí, fue a La Coruña, como técnico. No, como jugador. Como jugador. Entre el 89 y el 82 jugó en el Deportivo La Coruña, siendo jugador. ¿Como técnico también? Como... Sí, le tuvo a Griezmann, ¿dónde comenzó en España? En el Real Sociedad. Ah, en el Real Sociedad. Por eso, también fue... Ya, llevante. No, técnico principal. Principal de Real Sociedad. Sí, en el 2009, 2011. ¿Y ahí no jugaba Griezmann? Sí, ahí empezó. 63 partidos. ¿Qué tal mi memoria, Fri? Espectacular. ¿Eh? Espectacular. Espectacular. Se lo dejo. Rogues, Santa Cruz y de Cuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren lactulanda, disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semirescremada, y la vita light descremada. En su nuevo envase lactulanda, el acto de los mejores en la salud de cada día. Descubrí Flow y convertíte en Influencer Boss también por solo 100.000 graníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971 100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida. Miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% con todas las formas de pago. Hacé tu pedido al delivery 627 7000. Al WhatsApp 0985689701. O a tu sucursal preferida en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Martin va a enfrentar en su estreno a un, se dicen en el fútbol viejo conocido, Eduardo Berizzo. Lo enfrentó acá en la liga chilena. Pero además, bien invicto Paraguay. Es un rival bien duro. ¿Cómo tiene estudiado a Paraguay y a Berizzo, a Eduardo Berizzo? Bueno, Eduardo para mí es un gran entrenador. No obstante, perdimos una final, me acuerdo, con Católica, un a cero, ahí estaban los 15. Y él inmediatamente ahí se fue al Celta de Vigo. Después estuvo en la Tébil Bá, estuvo en Sevilla. Bueno, después tuvo alguna dificultad. Porque gracias a Dios solucionó de muy buena manera. Y ahora le ha tocado trabajar en la selección paraguaya. Como tú dices bien, Paraguay empezó muy bien. Es una de las mejores visitas. Es un equipo que yo creo que le ha unado, le ha apuntado al, lo digo con mucho respeto, al viejo estilo paraguayo, al combativo, de no dar nada por perdido. También, por momentos, es un equipo que intenta crear, intenta ejercer predominio. Eso es, obviamente, la mano de Eduardo. Como repito, siempre ha sido un poco su postura. Entonces, lo hace un rival peligroso. Como todo, o como todos, tenemos cosas buenas y también podemos tener puntos flacos. Es nuestra obligación intentar desmenuzarlos, que es lo que estamos haciendo. Mirando, 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 buscando situaciones para después tratar de tener también nuestras opciones cuando nos toque enfrentarlos. Escuchás, fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Ahí se llama la conveniencia de Lazarte. Hablando de Paraguay. Habría que ver hasta dónde sí, hasta dónde no, mantener la cala o le dará el retoque. En tu época era distinto. Sí, según él, sí. No, pero vos eras distinto. Ustedes tenían más fuerza en ataque. Con tres volantes que jugaban. De buen toque. De buen toque. Adolfino. Adolfino. Adolfino Núñez Romerito. Buenaventura Ferreira. Delantero. Y Roberto Cabañas del centro delantero. O sea, la característica... ¿Y un tal Alfredo por izquierda? Un tal, sí. Pero no se nombra por Arturo. Sí. Pero está bien. Tres eliminatorias. Estamos hablando de la... Antes cuando hablamos de la entrevista, sí, fútbol paraguayo, se lo caracteriza por centro, cabeza y gol. Son buenos por arriba, son buenos por arriba, son buenos por arriba. Y hoy cambió. Hoy no hacen goles de caña. Hoy no hacen goles. ¿A quién le vamos a cagar por arriba? A mi no. Le vamos a decir que por arriba hace Ángel Romero que por arriba a Boca. No va a ser así. No. No. Cambió la característica. Sí, esa característica que teníamos. Y entre los defensores en que cabecea bien es Gustavo. Gustavo Gómez. Gustavo. Bueno, Valbuena también. ¿Te acuerdas cómo Cristian Rivero cabeceaba bien? Carlos Humberto Paredo cabeceaba bien. El tema, el juego aéreo. Para hoy siempre fue respetado por el juego aéreo. Un gran ejecutor. Catalino Rivarola. Arce. Catalino Rivarola. Desapareció. Después de Chilabé, el juego largo, la peinada de Cardoso. Sí. El juego mismo era de... El propio Morínio me apunta aquí, ¿cierto? Morínio también. Morínio le hizo un gol a Argentina. De hecho luego el fútbol paraguayo cuando vamos para el Mundial. ¿Vos qué año tenías? 98. 98. 5 años. ¿Te acuerdas el Mundial? Sí, yo me acuerdo. ¿Y viste todo? ¿Te acuerdas todo? Yo me acuerdo. ¿Y viste el extraordinario? El milenial sabe todo. Ese fue el clip de mi vida y yo dije, esto es lo que me gusta. ¿Ya se acuerdas todo? ¿Cuántos días? 5. 5 años. Yo iba al preescolar. ¿En el 98? Me da tanta nostalgia con la verdad. Ese equipo jugaba bien. Pero hay algo que ustedes tienen que... Ese equipo jugaba bien. Pero salía desde atrás bien. Y lo más fuerte que tenía. Y respetándole a Alpeque, a Cardoso, a Liki de Roja, a Hugo Grisuela. Me falta un delantero más. Llegros fue el Mundial. Llegrito, Llegrito. Vos tenían con Chilaber, Chiqui Arce, Chito Ayala, Yamarra, Caniza. Vos tenían los volantes, algo que esté equivocado, Acuña. Carlos Humberto. Carlos Humberto. Había un material que disponía Carpeciani. ¿Tú ves que no se fue, o no? No, Enciso estaba. Enciso. Los volantes centrales de la época eran terribles. Pero terribles eran. Eso pesado. Eso pesado era. Eso pesado. Jugaban siempre. Jugaban siempre. Jugaban siempre. Todos los de atrás, después fueron transferidos. No quedó nadie. Todos se fueron. Los del medio también. Denny Caniza, el único paraguayo que jugó cuatro Mundiales. ¿Qué hago así? Para, para, para. Hoy me he escuchado una música, Gustavito. Que yo creo que ya... Aleca. ¿Sabes lo que me hacen a mí en Urbana ahora? Ya no pido yo. A mí ya me imponen la música. Ahora bichota, señor. Que escuché que ya pidieron. No, no puede ser. Bichota, ¿eh? Bichota pidieron. No, no puede ser, no puede ser. Y a mí ya me imponen la música. Aleca, pues. Entonces a mí se... Ponen al viejo que se divierte y le ponen. ¿Qué puta me voy a jornar? Entonces agarran y me ponen que hacer. Yo ya no tengo más nada que ver. Ahora presento, en la estanda, en la reída. Y pone este tema de... Se llama bichota. Dios te guarde. ¿Voy te escuchaste? Sí, conozco la voz. No puede ser. Yo lo escuché bien. ¿Eh? Carol G, es la que canta. A las 10 y con César le gusta la 11 y media hora para la olla. A lo mejor se cierra ya. Sí, señor. Yo no creo que hable más de una hora virtual. Claro. Sí, sí. Yo creo que van a tomar 11 y media, 12 ya. No, a ver. Tienen que estar conozco. Que se estarán cruzando llamados ya, ¿verdad? Ya. Muchas posibles. Sí. Bueno, estamos yendo entonces con el tema que vos... Si está ahí Menchi, abre la puerta. ¿No está Menchi ahí? Ella no va a permitir que se ponga bichota. Menchi no va a permitir con toda la razón del mundo. Sí, va a tener razón. Va a tener razón porque vos no le puedes entregar en vuelta con bichota. ¿Cómo le va a entregar en vuelta con bichota? ¿Y a Oscar le gusta? No. Tampoco. No. Yo soy retrotombo. ¿Y vos? No es mi estilo, pero esta música suena muy bien. Ahí está la señora Menchi. Menchi, ¿quieren que termine con bichota, Menchi? Muy básico, Arturo. Yo sabés lo que dije, que es una falta de respeto a tu persona y a Mova Alta. Realmente. ¿Viste? No, Gustavito. No. No, a todos nosotros. A todas las mujeres. A todas las mujeres. Estoy de acuerdo. A todos. No fue... ¿Sabés lo que dice Gustavito? Si es una mujer la que canta. Sí, por eso. Con más razón. No, no, no. Se llamó un quilombo de la gran puta. ¿Por qué no nos vamos antes que...? No, mira la cara de Menchi, ¿sí nada? Muy básico, Arturo. Sí, bichota. Sí, bichota. No, es con bichota. Bich. De bicho. Disculpame, Menchi. Me salió del alma. Salgo así, cala. Sacala, bichota. Menchi no quiere. Sacale. Muy básico, Arturo. La audiencia es fútbol natural grande. El impacto que no se puede derogar. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple. Y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos. Con un arquito improvisado. En cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia. Es valor. Es arte. Es inteligencia. Es rabia. Es amor. Es el saltarín. Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos, que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes. Sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol. ¿Cómo hay que vivirlo a lo grande? Última hora. Lee la verdad. Banco GND. Caminamos juntos desde 1920. Presenta. Solo noticias. Solo noticias. Dos minutos. Trece y cincuenta y ocho minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción, treinta y dos grados. Sensación térmica, treinta y siete. Médicos y enfermeros del INERAN se movilizaron este miércoles para exigir la provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud, especialmente para los pacientes graves internados por COVID. Los profesionales salieron frente al instituto para manifestarse y expresaron su solidaridad con los familiares de los pacientes para quienes a diario se genera un gasto.